Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jugadores. Soy Chris, vuestro proveedor de gaming semanal, y hoy os traigo un tutorial personalizador. League of Legends se caracteriza por la variedad de personajes y objetos que se pueden usar. Si bien hay reglas preestablecidas, no hay un único método para ganar, por lo que nuestro estilo puede variar. Como no somos máquinas, podemos cometer errores, pero que eso no os desanime. ¡Ay, los nervios! Suelo aventurarme a probar bastantes cosas distintas, pero me aseguro de que funcionen antes de jugar clasificatorias. Por ello, he creado un tutorial personalizado de mi propio modo de usar a Kale, la justiciera. Empecemos con las runas. Mi método consiste en colocar 9 marcas de velocidad de ataque, ya que es la base del daño de Kale. 9 sellos de vida por nivel. 9 glifos de reducción de enfriamiento fijo. 2 quinta esencias de poder de habilidad fijo. Y la tercera quinta esencia de reducción de enfriamiento fijo también. De esta forma, ya tengo ese 10% de reducción de enfriamiento que buscaba. Pero para que entendáis lo que quiero hacer, mejor pasemos a las maestrías. Son maestrías completamente ofensivas, y sé que parece confuso, pero el oro que os otorga el último punto de astucia merece la pena. Igual que esos dos puntos en golpes martillantes. Recordad, el daño de Kale se basa en autoataques. Ahora que ya tenemos las runas y las maestrías, la mitad del trabajo está hecho. Así que pasaremos a los objetos y el orden en que comprarlos. Así todo encajará perfectamente. Hasta luego, Veigar. Bien, vamos allá. Partiendo de ese 10% de enfriamiento que nos otorgan las runas y maestrías, vamos a comprar objetos para llegar al 40%. Diente de Nashor es un imprescindible en Kale, por lo que siempre empezaremos con él. Ese 30% no es suficiente. Y por eso, mi siguiente objeto será aguijón, que me da velocidad de ataque, y el 10% de enfriamiento que me queda para llegar al 40%, el cual era mi objetivo sin tener que recurrir a las botas, solo con dos objetos. Por lo que puedo comprar las botas que quiera, ya sea de velocidad de ataque, de tenacidad o de velocidad de movimiento. Mi objetivo con todo esto era llegar al máximo de reducción de enfriamiento lo antes posible, pero siempre con objetos con sentido. Así, ese 40% hará que podamos tener activada furia justiciera continuamente y que nuestros autoataques siempre sean a distancia. Ese momento en que termina la duración de furia justiciera y Kale comienza a caminar hacia el campeón enemigo, uff, pero así ya no. ¿Veis? El resto de objetos es cuestión de gustos, pero recordad aumentar aguijón a fuerza de tirinidad en algún momento. También recomiendo un cetro de cristal de Rilai. Y eso es todo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si os ha gustado y muchas gracias por verme. El resto es silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!